qué onda amigos de youtube amigas y amigas de youtube hoy bueno no tengo idea de qué vamos a hacer como siempre este vamos a ver que que emisiones podemos encontrar dentro de las que tenemos en el big boy de fallout el otra vez se rescatamos lo que era una niña este bueno ni tan niña ya está bastante grande citadero era como con un muchacho y le habíamos rescatado de unos secuestradores eso nos hizo que se incrementara la actuación por parte de la población hacia lo que es la organización de los minutemen y bueno ya tenemos otro asentamiento que es aliado a los minutemen que era el que se encontraron unas vías de tren solamente en ese asentamiento solamente viven dos personas este lo que era una muchacha bueno dos muchachas y es todo lo que había ahí realmente no había nada parecía que era una torre de agua más bien de entonces bueno la idea es ver qué podemos encontrar ahorita de misiones interesantes y se me antoja continuar con las misiones de la hermandad del acero entonces voy a ir por mi fabuloso servo armadura y nos vamos a lanzar a lo que es la la estación de policía bueno pues aquí tenemos nuestro servo armadura una t-51 completa ahora controlan el castillo que supongo que era suyo antes pero ya no desde hace tiempo estaba lleno de peces o monstruos o peces monstruo quizá no lo sé mi T-45 pero ahora los minutemen están allí y eso es bueno para ellos y supongo que para los demás también así que sí ahora una t-50 y una t-60 estoy escuchando las noticias de este cuate para ver qué es lo que está diciendo acerca de los minutemen porque soy interesante el único inconveniente de la música del beat boy es que después nos ponen problemas de copyright en youtube el único detalle pero de adelante me encanta escuchar la noticia de ese cuate de hecho ya nos mencionan como las noticias de la hermandad estamos ahí que hemos tomado lo que es este lo que es este la sesión de policía y demás cosas aquí se fijan tenemos ya todo una se congregan aquí puse dos bares y se ha vuelto la sensación del pueblo o sea toda la gente viene en la noche a cenar a emborracharse y demás y se pueden hasta el queque pero pero está bien la otra cosa padre es por ejemplo este vamos a ver si tengo dinero de las ganancias que se obtienen de los bares este aquí vienen a dar por ejemplo yo tengo ven sin chapas así de nada de la nada simplemente por tener los bares ahí establecidos en fin vámonos de ahí vamos vamos a la estación de policía comisaría de cambridge días vamos a la una o Bueno, ya hemos llegado a lo que sería la comisaría, vamos a ver a la escriba. Creo que se llama escriba Hayes, voy a preguntarle cuál es la misión que nos va a asignar el día de hoy. Ahorita en la pausa me puse a escuchar una conversión con Cosworth, ya se está poniendo medio meloso ahí porque me está tirando mucho el rollo de que ha sido muy bueno y quién sabe, quién sabe cuánto. Pero bueno, ya es asunto de Cosworth y este güey, qué onda. Esos bugs de apetece, ok, bueno, vamos a ver dónde está la escriba. A ver, déjame buscarla. Siempre está escondida en este cuartito, bien. Va, pues, detalles. Cuando quieras, chiquita. Intendencia. Recupera artefacto en la planta. ¿Qué dijo en la planta? No sé qué verga de las aves. Vamos a ver datos. Está bien cerca. A ver, datos sin tendencia. Recupera el artefacto. Sensor de flujo. Planta de montaje de córvega. Me suena que ya lo tengo. De cualquier forma, este, ya habíamos ido a ese lugar. Lo malo es que siempre se... Tranquilo, tranquilo, ahorita te atiendo a ti. Lo malo es que siempre que acabamos o limpiamos una zona, este, se renueva. O sea, todo lo que hayamos recogido, munición, basura, lo que sea, Inclusive los monstruos se renueva, entonces... Este lugar está lleno de... ¿Cómo se llama? De necrófagos. Pero está el quique de necrófagos. No está lejos, pero vamos a utilizar viaje rápido. No está lejos, no está lejos, no está lejos. No está lejos, no está lejos. Como mi silla Ok, veamos Lugares cerrados es mejor llevar la escopeta Pero lo malo es que solamente tengo Veintitantos tiros, o sea Ah, no, en serio Mierda, este ya lo había destruido Si, es lo malo Todo lo que ya había destruido se renovó Este lugar está, es difícil No, no es de necrófagos, es un montón de saqueadores Y están bastante bien armados La vez pasada cuando llegué a este lugar Había venido sin la servo armadura Totalmente a pie, todo pobrecito En esta ocasión Las cosas son distintas Vamos a ver En serio Pensé que tenía este ¿Qué es esto? Bueno, va pues Es un poco complicadilla esta misión Porque Con mención está lleno de ¿Cómo se llama? De De saqueadores Hay un robot El cual podemos utilizar este Para limpiar la zona Pero el wey se vuelve loco Y te empieza a matar a ti también ¿Qué tenemos aquí? Basura La basura de siempre Ay, Cosworth No te me acerques tanto De hecho, si se fijan Todo ya me Este lugar ya lo había limpiado ¿Qué es eso? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con el changuito ese? Vamos a ver ¿Quién es el? Pues yo Surprise, motherfuckers Bien, Cosworth Encárgate de él Sigo avanzando, papá Vamos, tranquilo Luego recojo Las misiones donde vengo a recoger Toda la basura Este No creo que le llame mucho la atención Porque Si al final de cuentas Es solo basura Déjenme salir de aquí Maldita puerta Pero al final de cuentas La basura siempre es necesaria Y es el alma de Fallout Estar recogiendo basura Es Pienso que es lo mejor del juego Vamos a ver Vuelta No hay nadie Un imbécil Madre, qué feo es esto Llegar y que te maten Con un escopetazo Sí, definitivamente Todo lo que se encontraba aquí Ya lo había recogido Fíjense Ahí está Ahí está el robot Y aquí está la terminal Entonces A vueltas un momentito Vamos a activar esta cosa Ah, como digas Terminales Las Odio En serio Nunca le he agarrado la onda A esta cosa A ver Again Cero semejanzas Entonces Pent Una semejanza Bueno Gronk Ya está Eso Control del robot Interfaz de no sé qué onda Seleccionar el modo de personalidad Va a querer matar a todos Eh Orden público Perfecto Y vamos a encenderte Sería divertido Quedarse a ver Este Cómo ese robot Empieza a matar a todos Pero el problema Es que luego se aloca Y te empieza a matar Te empieza a disparar A ti también Entonces Mierda Vámonos de aquí Vámonos 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 Se hace una refriega Allá arriba Pero buena Es Serio Principiante Ven a mi chino ¿Dónde está el otro imbécil? Debe estar abajo Ah, ya está Es una torreta automática La que se encuentra allá abajo Wow Esa robot Wow Se me fue Imagínense nada más La clase de desmadre Que hay allá arriba Con el robot Habrán decidido Que somos Demasiado peligrosos La munición Siempre viene Siempre viene Esto sí me lo voy a llevar Yo no estoy haciendo de héroe Ya se están matando ustedes Entre todos ustedes A ver Aguantenme Es esta Munición Munición fusible Perfecto Esta es la terminal Ya habíamos leído Lo que se encontraba En esta terminal Sí, sí, sí Ah, lo bello Es esto O sea Re Ok Para los que les interesa Estas son piezas de aluminio Y El aluminio es de las cosas Más raras aquí en Fallout Junto con el cobre También vamos a encontrar Una banda transportadora Donde vamos a tener Un montón de engranajes Entonces Eso también es muy útil Si no me acuerdo Había dos imbéciles por aquí ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Ese cuate yo no lo maté Se estará haciendo el muerto Esto es lo que les decía Un montón de engranajes Hibridas Para aquellos que les interese Bueno, esto no son bridas Este extremo de barra de torsión Pero también hay bridas Si no mal recuerdo Por aquí Pero todo esto Aquí están las bridas Todo esto Les va a ser de mucha utilidad Si algún día Se encuentran Bajos en Vamos En Piezas de aluminio O cosas por el estilo Engranajes Este es el lugar Para recargarse Sin embargo Bueno, nuestra misión Es ir por un circuito raro Pero no sé Dónde habrá quedado Imagino No, no imagino Lo más seguro Que está donde está El protectobot Quiero creer Quiero creer que Él ya terminó Con todos los enemigos Entonces lo que voy a hacer Es simplemente apagarlo Porque Si es útil El hijo de su madre A ver Usar Control de protectobot Apagar unidades Todavía queda alguien En el fondo Saqueador Hay un saqueador Y si no mal recuerdo Había una torreta Allá al fondo La torreta todavía Sigue en posición Vamos a cargármela Perfecto Ahora falta el saqueador Son dos ahí Dame un lindo headshot No puede ser Por favor Asómate eso No, no No te vayas Vamos Sal de ahí Sal de ahí Dame un lindo headshot Eso Eso Vamos Vamos a ver El otro Ahí está el segundo saqueador Tranquilos Tranquilos muchachos Tranquilos Ahí estoy No Se me fue Eso es todo Queda Wow Todavía quedan dos ¿Qué le pasó El protectobot? No te escondas Esto acabará Pronto A ver A ver A ver ¿Dónde estará? Traigo una maldita lámpara Mata a los Mata a los Cosworth Ah Sin duda Que todavía hay una Otra torreta Mierda 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 Eso se me va a doler Eso se me va a doler Está mucho imbécil Ya se vi Mierda Corre 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 Que eso va a explotar Eso Va a ser tu vida Mi chavo Lo siento Vamos a ver Por aquí debe estar El otro imbécil Está atrás Ya lo vi Tranquilo 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 ¿Dónde estás Papá? ¿Estás quedando conmigo? Muérete De una vez Mierda Aquí está Pero nada Quedan Tres Cuatro Seis Que la canción Saque mi bello Protectobot Nomás no hizo nada Se les quedó viendo Vamos a recoger La pieza Que es a lo que venimos Sensor de flujo Perfecto Esta vieja Esta pieza Estúpida No es para que la quedaran Pero bueno La tenemos Munición Chapa Amanecer Ok Ya tenemos A lo que venimos A lo que era La misión La misión Originalmente Las computadoras Las que vemos Estas son terminales Para controlar Solamente La luz Entonces No tiene caso Lo que sí voy a hacer Es terminar De cargarme A todos Estos Este No En serio Por favor Dime que no es verdad Aquí quedó el Protectobot Tarjeta Apuntado Mejorado A cero Me voy a llevar A sus piezas Uy Que feo fue eso Queda uno Nada más A ver Quedan Quedan dos Todavía Cuatro ¿Dónde está Cosworth? Lo malo Es que no sé Dónde están Esos imbéciles A ver Creo que deben De ser Los que están De este lado Esto es la torreta Sí Sí Se ha fue Fallé Otra vez No, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo que me vas a golpear con un palo de escoba? Por favor De ahí van a salir Dos necrófagos, van a ver Tengo mi sexto sentido que ya hasta me Predice qué es lo que va a suceder En los lugares Ni te levantes, papá Ay, qué asco No, puede ser que haya fallado ¿Dónde estás, imbécil? Ah, por acá ¿En serio? No puede ser En fin, ya nos los cargamos A ver, F5, F5, F5 Esto me lo voy a llevar Vamos a hacer un guardado rápido Tenemos un montón de Cosas que pueden ser de utilidad Para hacerse Más que nada rico en este juego ¿Esto qué era? Bolsas de fertilizante Bueno, ahorita voy a regresar por todo esto Y creo que ya fueron todos los enemigos A ver Si no me acuerdo Bueno, no es que no me recuerde Aquí es esto, a ver No prende Este, en la azotea También en este lugar Lo tomaron como Vamos, lo tomaron como base Y en la azotea Hay un montón de saqueadores Entonces vamos a cargarnos Solamente para no perder El ritmo Digo, hay que cargarnos Y después ya recogemos Todo lo que vayan dejando A ver, ¿qué es esto? Esta es la entrada principal A la Commonwealth Ok, pero por aquí no podemos pasar Wow, ¿qué fue eso? Déjame molestarme A ver Yo me encargo de este señor ¿De cuál? ¿De cuál? Debería estar encima de nosotros Pero no lo veo Enfrente Listo El auto, el auto, el auto Estuvo cerca Está muerto No lo veo ¿Arriba? ¿Dónde? No lo ubico Uy, están muy lejos No, panes Cárgatelo No es granada Cuidado Eso Mi amiga la escopeta ¿Dónde estás? Granada Ok Los otros imbéciles ¿Dónde están? A ver No te caigas Ah, se cayó Sí, bueno Debe estar ahí arriba Aquí vemos Corre, corre, corre Corre Aprovechando que a mí me sobran No puede ser ¿En serio? Hasta acá me caí De hecho por aquí también se puede entrar Es un trayecto un poco largo Vaya alboroto se ha diado ¿Qué eres mío, lo mato? ¿Sabes desaparecer? A ver A ver Corre Ya Es una Es una Muroso torreta Corre ¿En serio? Bueno No me recuerdo ¿Por qué era la entrada? Sí Por aquí Por aquí estábamos Este era A ver Pero lo que yo quiero ir Es ir a la azotea A ver Creo que es por allá Entonces Seguimos Todos estos cuates Ya los hemos matado Vamos a subir Otro nivel Pero creo que era La otra escalera A ver Ok Vamos bien Este Salida A como Este es A ver Pero no es la que yo quiero Ah ya sí A mi cabeza Estar caminando Como loco Vale Va en serio Llegan los fuegos artificiales Por favor Por favor En serio O sea Con quien Bueno Pobrecitos Si con quien Se han estado Quítate Cosworth Quítate Por favor No Cosworth Quítate 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 Cosworth ¿Dónde está el otro? Queda un pobre imbécil Por ahí Pero no sé ¿Dónde está? Vamos arriba No Si cuando vine aquí Solamente con la Vamos vestido De forma normal Este Ropa Sin armadura Ni nada Estos cuates Me hicieron llorar Vámonos Ahorita Este Ya es así Como que Solamente Hora de limpieza O sea Por aquí te va a ver Otro imbécil Si no mal recuerdo Ey ¿Dónde estás? Allá arriba Si no mal recuerdo Por ahí debe haber otro Ya Fallé Oye De nuevo Bien Cosworth Bien dicho Vamos a seguir Haciendo que fluya El aceite Vamos bien Vamos bien Aquí debe haber Otros imbéciles Están hasta arriba Una pregunta interesante Sería si se No lo veo Ya te vi Fallé ¿En serio? Ahí vamos Bueno No puede ser Me quedé sin tiros Tranquilo Con su Tranquilo No me No me Estaba Estuvo Ah Qué flojera Con estas Armas De energía ¿En serio No me queda esto? Bueno Me tendré que conformar Con esto Quedan dos Quedan dos No los veo No los veo Vamos Todavía queda uno Debe estar del otro lado De esta cosa ¿En serio? Por favor Esto me lo llevo ¿Dónde está Cosworth? ¿Dónde está? No lo veo Veo la sombra De él Pero no lo veo Está abajo De nosotros Sí Y por fin Ya nos hemos cargado A todos los saqueadores De la planta De Corvega De regreso Ya voy a venir Por toda la basura Que se encuentra aquí Es un buen botín Este Les menciono Que lo principal Que podemos obtener De aquí Son partes De aluminio Y engranajes Que son objetos Relativamente raros Aquí en Fallout Wow En fin Vamos a regresar Con la escriba Hayes Para decirle Que ya hemos obtenido La pieza Que tanto estaba buscando Vamos a ver Yes No Espérame Yes Y bueno Esta fue una misión Relativamente rápida Aquí ya hemos encontrado Al escriba Hayes Vamos a informar ¿Ha habido suerte Con la tecnología? Dios ¿Qué tecnología? ¿Qué tecnología? ¿Has dado un golpe En la cabeza o qué? No puedo ayudarte Con eso ¿Sabes? La tecnología Que te mandé a recuperar ¿La tienes? Ah Sí 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 Aquí está Y sigue en buen estado También Ven La paga Por tener éxito En la recuperación La demanda De tecnología Es muy alta Avísame Si tienes ganas De volver otra vez Ahí fuera Bueno Va Este Yo pienso que de momento Vamos a dejar este gameplay Hasta aquí En el siguiente gameplay Vamos a seguir haciendo Misiones de la escriba Hayes Porque Están entretenidas Recuperar piezas Matar gente Y visitar nuevos lugares Como siempre Este fue Mark65 Espero que este gameplay Cortito les haya agradado Y nos vemos Hasta la próxima